Buenas, en este vídeo os enseñaré cómo conseguir el logro monopolista en Assassin's Creed 3. Lo primero que tendrás que hacer es asegurarte de que tienes al menos una tienda desbloqueada en Nueva York, otra en Boston y otra en la frontera. Si lo tienes, ve a la hacienda y acceda al libro de cuentas. Selecciona el menú comercio y elige el tipo de caravana que quieres usar, qué quieres enviar y a dónde lo quieres enviar. Puede ser cualquier tipo de combinación, pero asegúrate de que envías uno a Nueva York, otro a Boston y otro a la frontera. Cuando termines de enviar la caravana conseguirás el logro. No hace falta esperar a ver si llega o no la caravana. No hace falta esperar a ver si llega o no la caravana. No hace falta esperar a ver si llega o no la caravana. No hace falta esperar a ver si llega o no la caravana. No hace falta esperar a ver si llega o no la caravana. No hace falta esperar a ver si llega o no la caravana. No hace falta esperar a ver si llega o no la caravana. Gracias.